Bueno, nos volvemos a encontrar con Leti. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Venimos a la hermana más grande. Sí, hay que probar un poquito en cada lugar. Acá, bueno, ustedes ya están hace tiempo, conocen bien todo el espejo, así que bueno, siempre está la esperanza de dar con los grandes acá. Sí, venimos por los grandes, esperemos encontrarlos. Pero acá ya sabemos lo que más haría. Sí, obviamente. Acá uno llega siempre con la idea de encontrar el matungo famoso de la Laguna Salada Grande. Así que bueno, nosotros hoy también entramos con el mismo propósito. Se ha venido pescando bien estos últimos días, ayudó el cambio de clima, el agua está un poco mejor, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Ustedes acá con cuantas embarcaciones cuentan? ¿Qué tienen para ofrecerle a los pescadores? Nosotros acá tenemos cuatro embarcaciones propias y tres que son subalquiladas, así que trabajamos con siete en total. Ah, bien. Bueno, tenemos los guías que corresponden a cada embarcación, que trabajan con nosotros todo el año. Y bueno, nada, un equipo ya conformado, ya hace bastante. Yo soy la que generalmente organiza toda la contratación, los lugares muchas veces donde se quedan los pescadores, bueno, todo lo que eso conlleva, el tema de la mojarra, bueno, todo, ocuparme de todo y organización de cada grupo. No es fácil. No, no, la verdad que no, uno está ahí todo el tiempo en el último detalle para que salga todo bien, para que pasen un buen día, a veces, por ahí soy muy detallista en todo, en el viento, en la lluvia, en todo absolutamente. Son muchos temas que tenemos. Estoy atenta a todo para que el grupo que viene, que nos contrata, venga y pase una linda jornada de pesca. Eso es lo más importante. A veces, como siempre decimos, la pesca es pesca, a veces se da, a veces no, pero bueno, de parte nuestra siempre tratamos de que... De dar un buen servicio. Sí, sí, de dar lo mejor y que se vayan contentos. Y si se van con una buena pesca, mejor todavía. Otra vez le mandamos saludos a José Vargas. Saludos a José. Para El Pescador TV, Julián. Ahí está. Acá estamos. El Pescador TV, Julián. Bueno, ya empieza la temporada de Tarun. Arranca. Arranca. Muy buena. Bien. Así con línea de peje, pero bueno. Pero linda, mirá. Linda, linda. Pretacular. Líter. ¿Veis pescado, Mati? Buenísimo. A ver, amigo Seba. Vamos, saluda, María Vamos a vivir Vamos, saluda, María